Ey, yo pide aire o se asune, va a coger en mi andar en mi sitio y siendo tiendo Ay, ay, mira como dice, suavecito, 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 suavecito Hace lo despacito que rico se siente, que tu me digas papi y yo te diga mami Quiero que esta pasión no dure para siempre, decirte que te quiere y que me quieras a mi Yo quisiera poder amarte a mi manera, estar en mi cama, tu y yo solito junto O te yo cruzaría, vente mi frontera, si tu no estas conmigo se me acaba el mundo Ay, mami, tu me bártelo, 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 olvídate, no hay demor Oye, que rico, vamos Yo sin ti, no, podría vivir, dime si, hoy, yo paso por ti No hay una que me abrace, mami, como tú, no hay una que me bese mejor que tú La niña de mis ojos, tú estás eres tú, hacerme feliz, mami, esa es tu virtud Niña, te has convertido en todo mi mundo, tú bailes por si mí yo no me confundo Ay, yo Olvídate, no hay demor Oye, que tú, tú Yo sin ti, no, podría vivir, dime si, hoy, yo paso por ti Ay, mami, tú me parto esto Oye, que papa, que papo, que papo Yo olvidate, no hay demor Oye, fuego Yo paso por ti Y es que yo sin ti no puedo vivir Tú no eres mi lustro, eres mi candil Eres mi pieza, lo debo admitir Ni ahí no pienso compartir Oye, pa'uta, pa'uta Oye, te cogieron la leyenda Tú lo anquí, tú tú, ñerdo, repatero Tú lo anquí, tú, repatero Oye, oye, pégalo, pégalo Oye, que pégalo Ay, mami, tú me faltes todo Oye, que va, que va, que va, que va Yo sin ti no podría vivir Dime si te parto hoy Yo paso por ti Ay, 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 mami, tú me faltes todo Tú pa' arriba, vamos Yo sin ti no podría vivir Dime si Oye, 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 que rico Yo paso por ti Sí, se calenco Andare music throw, diendo Ir la hair Osasune Ey, baby La pastimo, mira Es pa' yon, 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 yon Gracias por ver el video.